Hablando de cómico, de historieta, Monterrey es de nuevo el manantial de donde emergen estas ideas, estos esfuerzos. Monterrey es un lugar donde la cultura del cómic va en aumento y los ilustradores tienen una buena oportunidad para iniciar y ver crecer sus carreras. Esto lo consideró Humberto Ramos, quien es considerado el artista mexicano más importante de Marvel Comics. Hace 10 años que no visitaba Monterrey y lo hizo en el marco del Free Comic Book Day en las instalaciones de una editorial. Su visita es muy importante porque Ramos está entre los 10 mejores artistas que han dibujado a Spider-Man. Qué bueno que existen pretextos como el día del comic book gratis para generar estas reuniones, estos intercambios de ideas y de momentos de conceptos con la gente, con autores y con fans y con fans que quieren ser autores. Humberto Ramos explicó que le gusta venir a nuestra ciudad ya que los amantes de los cómics y quienes quieren ser parte de la industria trabajan duro en ello. De pronto hay gente que igual tienen el deseo o el sueño de hacer y tal, pero no pasa de ahí. Y la diferencia con la gente de Monterrey es una cosa que siempre he apreciado y por qué no decirlo, he envidiado, es que aquí dejan a un lado los sueños, se pueden a trabajar y eventualmente consiguen las metas. Por otro lado agradeció que su trabajo sea tan apreciado por los fans de Monterrey, de México y de todas partes del mundo. Qué bueno y agradezco mucho y aprecio mucho que haya gente que tome el ejemplo, no solamente mío, sino de varios que estamos aquí y varios que están ahí abajo y otros que no están aquí presentes. Para darse cuenta que sí, el poder llegar a donde estamos es tan posible como el hecho de sentarte a trabajar y dedicarle el tiempo que requiere un trabajo como este. Mencionó que apoyar la cultura del cómic implica que la gente sepa que los ilustradores son artistas y que esta es una gran profesión. Con imágenes de Josué Martínez, Hugo Aranda Tamayo, Noticieros Televisa.